Muerte a los burgueses, pibe El rap ahora es un papi en un casting de Justin Bieber Desubicados como un puto husky en el Caribe Y por intentar vender fácil cuentan cuentos que no viven Es que a mi me da coraje ver a personas de mierda interpretando un personaje Pero en esta puta base tienes enfrente un salvaje Que te va a hacer cambiar al completo con solo el mensaje Van de lo que no van, te lo explico retrasado Le hablas solo pa' follar y se hace llamar aliado Ya ni os queda dignidad y yo ya ni me ha piado Me hablan de luchar sin trabajar, siendo pijos mimados No por mucho madrugar, amanece más temprano Ni por mucho trabajar, dejas de ser pobre hermano Cada empresario que he visto ha sido un jodido tirano Ahora en la calle tiranos a ver si te matamos Yo, mira no somos pirados Pero vosotros sois ratas, piratas sin patapalos Si a mano tuviera un arma te juro que te disparo Justicia poética como un burgués esclavizado Yo, como un burgués esclavizado O ponerte a trabajar y darte al mes 500 pavos Veríamos si así loco tú me subes el salario Soy clasista, odio a ricos y amo hasta morir mi barrio Si ando encapuchado no es por ser un delincuente Es por si desahuciaran y mataran al presidente Si vienen de Cuba les llaman disidentes Pero si se van de España aventureros valientes No hay trabajadores, hay sirvientes Lo que somos, mayordomos castigados como soldados de plomo Somos usados, maltratados como toros Soy un tornado, si te pillo te destrozo Soy un humano que dé algo vergonzoso Que deje fazos ricos por mi sudor hacho Por eso ando hasta la polla y reposo Solo cantando o cuando acabo borracho Yo, nos venden los sindicatos Gano menos en la industria que fregando putos platos No lucháis porque os lo han dado todo hecho Y no valoráis la importancia de un plato caliente y un clencho La lucha obrera murió, la lucha de clases fuera Por eso gritan a chicos currantes en las afueras Por eso acosan a chicas obreras, por eso fiera Porque no nos juntamos ni pa' luchar por tener velas Yo, a mi me la pela Que te conformes con no tener ni pa' estar en favelas Pero yo voy a salir de ahí fuera a ganar mi dinero Porque tengo cojones como soles de primavera Estáis flojos, estáis que andáis cojos Que vais, ojo, que vais, calláis todos Yo veo tortura y soy un puto samurai Mato haciendo el araquiri al obrero Que noche a rojo lo rajo Si, pero de arriba abajo Al que nació para ser un esclavo Y callar cabizbajo metafóricamente Y mentalmente lo supero Y lo convierto en un obrero inteligente y gran guerrero Me ven por la calle vistiendo cual vagabundo Alguien que naufraga cuando se apaga su mundo Rabeo que te cagas porque siempre soy profundo Alguien que divaga si vaga cada segundo Solo tengo al lado a gente que esté en mi destino Gente que lo parte porque va sobraos de estilo Estos broses salen, sus raps son profesionales Porque el que vale, vale Y el que no hace trap latino Corto las redes que los informativos tejen Llego a los oídos de la gente que me deje Soy el grito de los que se quejen Yo soy el más pobre del curro Y el más chulo y el más jefe